El secretario general de ATEP aseguró que acatan mantener la presencialidad en las escuelas, pero confirmó que controlan la situación en cada una de ellas. Dijo además que la posición del gremio podría cambiar si el número de contagios en ese ámbito laboral crece. Ante la decisión política del gobierno nacional y naturalmente de las jurisdicciones provinciales, en este caso Tucumán, nosotros vamos a exigir, como siempre lo hemos hecho, pero ahora más que nunca, que el protocolo que hemos logrado aprobar, porque esto ha sido producto del esfuerzo de los trabajadores de la educación en nuestro país, en nuestra provincia, que se cumpla acabadamente. Escuela que no esté en condiciones desde el punto de vista de infraestructura edilicia, con la provisión de los materiales de bioseguridad, con la designación de personal de maestranza, con los servicios esenciales, que no se respeten las normas del distanciamiento dentro de las aulas, escuela que nosotros no vamos a permitir que continúe desarrollando las actividades educativas en forma presencial. Hasta aquí la mayoría de los gremios están pidiendo la suspensión de la presencialidad. ¿ATEP se mantiene entonces en la posición de que eso no se falta? No, no, no estoy manifestando esto, por favor, de ninguna manera. Esto no es, digamos, una decisión que se va a adoptar con lo que nosotros expresemos. Bueno, vamos a ratificar lo que siempre hemos manifestado. Vamos a ser responsables y vamos a escuchar la opinión de los expertos, en este caso los infectólogos, los médicos, el Servicio de Salud de la Nación y de la provincia. Esperemos de que no se equivoquen. En lo personal, me parece a mí que sí, dada la situación, en algún momento hay que hacer un monitoreo permanente y decidir alguna medida excepcional de emergencia para preservar la salud y la vida de los integrantes de la comunidad educativa.